El 25 de noviembre de cada año y gracias a la desgracia de tres dominicanas, las hermanas Mirabal, se conmemora a nivel mundial el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y se hace para hacer un llamado a la sociedad sobre las estadísticas de la violencia del mundo entero contra las mujeres por el género, por ser mujer. Vemos como en Irán ahora para una mujer llevar el velo mal puesto murió, simplemente por eso. La policía de la moral de Irán la asesinó por llevar el velo mal puesto y eso ha generado toda una ola de protestas en el mundo. Entonces, yo quiero hacer un llamado más que a la violencia y le decía a Gabriela, nuestra mercadóloga, nuestra asesora en asuntos de marketing. Que más que están mostrando este día mujeres, hombres violentos golpeando a una mujer, ojos abollados, dientes menos, fotos de cosas así. Lo que hay que hacer es llamar a las mujeres y a la familia, a la sociedad a descubrir cuáles son las señales tempranas que hay para identificar un futuro abusador, un futuro hombre abusador. Y estas señales tempranas son, no te vas a poner esa falda, si tú no me das el, si tú no me das el, la clave del celular, vamos a tener problemas. ¿Por qué te cortaste el pelo sin pedirme permiso? ¿Dónde tú estás? No te afeites el vello público mientras yo esté fuera del país. Porque eso es una señal de que no me va a hacer infiel. Muchísimo disparate que los hombres violentos inventan. Y que son señales tempranas en el noviazgo que te van a dar mucho problema después que se casen. Por eso es mejor prevenir que llegar ahí. Cuando tú identificas en los novios, en el noviazgo, esas señales tempranas, es el momento de retirarte de esa relación, aunque lo ames y lo adores. Porque ellos no cambian, vienen programados. Otra de las cosas que hay que decirle a las familias es, por ejemplo, en la familia que hay dos hembras y un varón. El varón no está en turno para fregar, deja la cama sin arreglar, no friega, no trapea, no cocina. Si una madre de familia pone al varón en la misma igualdad de tener que recoger su ropa, trapear, le toca fregar, le toca arreglar la cama. Es una persona que se cría con el sentido de igualdad. Pero si él dice que llega tarde a la casa el varón y le dice, hame la cena a la hembra, y la cena tiene que dejar de hacer la tarea para ayudar al varón a hacerle la cena, ya eso es un machismo que viene en la sangre. Y es muy probable que cuando se case, entienda que la mujer que él tiene como pareja es una sirvienta. Entonces, más que estar poniendo videos y fotos de personas golpeadas, mujeres golpeadas, vamos a trabajar la prevención para que no lleguen ahí. Ese es el verdadero día de la no violencia contra las mujeres, trabajar la familia y la sociedad de manera temprana. Ya lo saben.